Tenemos con nosotros a una muy habitual y valiosa colaboradora, Cintia Martínez, de Negochea. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Santiago, buenas tardes. Saludos a Radio Rebelde y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, comentábamos un rato antes de la cuestión del asesinato a través de un trono, no fue en combate, en combate se hubiera costado más, de Zaya Zinuar, el jefe militar de Jamás en Gaza. Y bueno, traté de explicar un poquito de quién se trataba. No era ningún chiquilín, no había empezado en Jamás el año pasado, era fundador de Jamás hace 37 años, estuvo 20 años preso en cárceles israelíes, padeció un cáncer que para otros hubiera sido terminal, pero su empuje, su gana de vivir y luchar por la recuperación de la patria, lo hicieron superarlo. Y bueno, ahora lo vencieron con armas sofisticadas, pero no fue en combate, no se les puede llamar combate, que es un dron de bombardeo, tiroteo. Pero bueno, sucedió y lamentamos la ausencia. Y de unos días antes, de Ismael Anise o Canise, también, este ya es un jefe político también, bueno, lo que trataba de explicar que en las grandes organizaciones políticos y militares como son Jamás, más allá de considerar si nos gusta o no nos gusta la posición política que tienen, generalmente cuando combaten hace años, que descabecen a la cúpula no implica que desaparezca la organización. Son sustituidas por otros combatientes y bueno, yo lo que decía es que, no digo que tienen que matarla hasta el último, pero tendrían que matar a casi todos para que jamás desapareciera. Sí, es real. Una de las cosas que también se resaltan es que él cuando sale en libertad, entre comillas, él dice, nunca salí de la cárcel porque Gaza es una cárcel a cielo abierto. Y la realidad es que han circulado imágenes que son tremendamente dolorosas, fuertes, pero sin duda yo quiero seguir creyendo y quiero seguir confiando en el espíritu palestino de que más tarde que temprano se van a liberar de esta ocupación, de este colonialismo bastardo, que además sin la ayuda de Estados Unidos no hubiese podido luchar durante un año contra Jamás. Y creo que la dignidad que tiene el pueblo palestino nunca la van a tener los sionistas, ni los colonos. Es muy terrible lo que está pasando. En algunos sitios circulan noticias de que hace más de 17 días que en el norte de la Franja de Gaza no hay alimentos, no hay agua, no hay medicación, no permiten el ingreso a ayuda humanitaria. Y realmente es una tragedia de la humanidad completa. Esto no es solo del pueblo palestino y como siempre lo hemos dicho desde el año pasado, es un laboratorio de ensayo de pruebas de armas y de pruebas de tácticas y de técnicas que pueden aplicar en cualquier parte del mundo. Porque el otro día escuchaba también una militante de la causa palestina de Venezuela que decía que esto es un plan mundial. Ellos están armando o rearmando estrategias para un mundo que se viene con mucha escasez de bienes comunes, lo que nosotros llamamos bienes comunes, y ellos llaman recursos, porque todo lo ponen en términos de recursos, porque todo lo que es la visión economicista de la vida, la plata vale más que la vida. Entonces están preparando un mundo para muy poca gente, para privilegios de muy pocos grupos humanos y esclavos. Y no tengo dudas de que esto se va a replicar en donde ellos necesiten o donde vean posibilidad de invadir, van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo en Palestina. Por eso hay dos premisas. Una es quienes estamos con la causa palestina porque amamos a ese pueblo, porque lo sentimos, porque lo queremos, y quienes no, por lo menos que lo hagan en defensa propia. Para que esto no lo sorprenda el día que esté... Acá en Argentina está ocurriendo, acá en Argentina están haciendo pedazos los derechos de los pueblos originarios, están avasallando a los pueblos originarios, y está Mecorot, que es la empresa del agua, que ya lo hemos hablado muchas veces, y están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en Palestina. Lo que pasa es que no se sabe tanto, por suerte la campaña fuera de Mecorot está cada vez más fuerte, más vigente, y está trabajando en forma de red ya con toda nuestra región, con todos nuestros territorios comunes, sin fronteras, así que me parece que eso es valioso, muy importante, pero siempre es en desigualdad de condiciones, siempre la lucha es muy despareja. La información la tienen ellos, los aparatos mediáticos los tienen ellos, la cultura la controlan ellos, los algoritmos de las redes sociales los controlan ellos, o sea, tienen todo, todos los aparatos del Estado, la justicia, la escuela, las iglesias, que son meros edificios donde funcionan personas con ideologías y al servicio de intereses internacionales, y no de religiones, la verdad que lo espiritual para mí está muy lejos de todos esos lugares, que sí son de adoctrinamiento, lamentablemente, y de adormecimiento de la conciencia. Entonces, es muy tremendo, pero bueno, los pequeños grupos siguen resistiendo de distintas formas, están las formas pacíficas, como se hace acá con información, con participación ciudadana, y en otros lugares, como en Palestina, se hace a través de las armas, porque también es un derecho legítimo luchar con las armas, y sin lugar a dudas, como siempre se empieza en los programas en los que se habla de Palestina, es gloria y honor a los mártires, porque esa sangre algún día será el símbolo de la libertad del pueblo palestino. Entonces, son medallas, son trofeos, como ellos mismos lo dicen, yo estoy hablando con los términos de la resistencia, porque de la otra forma hablan los enemigos, los enemigos de Palestina, los enemigos de la causa, y a mí me gusta hablar con el lenguaje de los combatientes. Acá hay una consigna histórica que se puede aplicar, la sangre derramada jamás será negociada. Claro, claro, y es lo que da también la dignidad, porque acá, además no es un año de combates, hace 76 años que los palestinos luchan, de diferente forma, lo han hecho de forma pacífica, y no han logrado sus derechos, así que, sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo con la lucha armada, y sobre todo en Gaza, que están absolutamente aislados de Cisjordania, aislados de Jerusalén, muchos años vivieron sin poder visitar a sus familiares. Es una locura lo que pasa. Y solamente pasa ahí con la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea, que da vergüenza lo que están haciendo, son realmente despreciables, porque estamos presenciando el genocidio. Pero alguien también decía, lo que pasó en 1948 no lo vimos, pero ahora lo estamos viendo. Antes destruyeron 500 de los ideos y no lo vimos. Lo que hay que tener claro, que siguen siendo supremacistas, racistas, colonialistas. Por eso se colocan del lugar de los que son iguales a ellos. Claro, claro, totalmente. Bueno, se hicieron muchas actividades en conmemoración o en recordación al 7 de octubre a esta fase de la guerra larga y pronocada, que hasta podríamos decir que tiene mucho más de 76 años, porque la podemos poner fecha, o quizás antes, pero fecha la podrían poner desde que se creó el mandato británico sobre Palestina, que fue en 1922. Aparte, hubo una guerra civil también ahí en Palestina en 1936-1939. Mientras ocurría la guerra civil española, ocurría en Palestina algo similar. Quizás no con tantos muertos, pero ocurría. Más allá de que Palestina, por tradición, porque la historia no empezó a este siglo, tiene miles de años, es un pueblo pacífico, es un pueblo trabajador, es un pueblo agricultor, pero también artesanal y en cierta medida está donde pudo también industrial y sobre todo muy comercial. No es un pueblo belicoso y acá está actuando en defensa propia. Si lo quieren expulsar o asesinar, y bueno, la resistencia a la opresión es un derecho humano básico. Totalmente. Sí, además, acá, por ejemplo, cuando hay gente que habla de terroristas porque repiten lo que dicen los medios de comunicación, un poco a mí me hace pensar en esa contradicción, que obviamente todos tenemos contradicciones, pero hay personas que están pensando siempre en armarse en Argentina por el derecho a la propiedad privada, por si viene un ladrón, por la inseguridad, la inseguridad que además te machacan los medios de comunicación permanentemente. Y la verdad que, ¿cómo podés pensar que podés armarte para matar a un ladrón y para defender tu casa? Y bueno, lo mismo equivale a defender la patria y el derecho a vivir y el derecho a existir. Me parece que es tan legítima la defensa propia del pueblo palestino como la defensa que quieren hacer. Yo no estoy de acuerdo con el tema de armarse en esos casos, pero bueno, cada cual tiene su derecho a creer lo que quiera creer y a pensar y a defenderse como quiera, pero Palestina se está defendiendo. Entonces me parece que es inadmisible cuando se cuestiona o se trata de terroristas a personas que se están defendiendo. Además, con lo que tienen, que es todo artesanal, todos los artefactos, los misiles, todos los explosivos que tienen los palestinos, no tienen nada que ver con el armamento israelí, para nada. Que además vienen de Estados Unidos y otras partes del mundo, no tienen nada que ver. Se trata de armar lo mejor posible como puede. Pero depende de ayuda solidaria de fondo propio. Por lo tanto, es insuficiente. Y los palestinos y los asesinos también que están ayudando, como Yemen, como el Líbano también, Gisulá, bueno, todos los que están ayudando a Palestina, que también es digno de resaltar. Lo que pasa es que, lo que tienen claro, que la causa palestina debió mantenerse como siempre. Era una causa árabe, no era una causa palestina. Y tampoco es una guerra contra Hamas. Es una guerra contra el pueblo palestino y contra la gran nación árabe y contra la humanidad, como dijiste vos. Sí, sí. Hay que tomar las cosas por su nombre y hay que derribar todos los falsos mitos y demás que existen. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar dispuesto a educar o no le digamos, a dialogar con la gente común y tratar de explicarle en qué consiste eso. Y que son tan humanos los rubes de José Leste como los morochos de piel cetrina y demás. eso hay que tenerlo clarísimo. Nosotros tenemos que tener claro que estamos contra todo racismo. No solamente el racismo que nos ataque a nosotros, sino si toda la humanidad tuviera claro eso, sería mucho mejor. Hay que tener contra todo racismo. no solamente que nos afecte a nosotros, sino que nosotros no seamos racistas de otros a su vez, mientras nos ataquen a nosotros, nosotros ataquemos a lo más débil, que es una cosa que humanamente ocurre muchas veces, pero hay que evitar caer en eso. Sí, es cierto. Y otra noticia que no tuvo mucho, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto en muchos lugares, es que Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Israel, en solidaridad con Palestina. Esto fue el 12 de octubre. Así que también me parece que está bueno resaltar las cosas positivas, dentro de todo este panorama oscuro que viven en Gaza. También está la solidaridad internacional, también están las movilizaciones, en distintas partes del mundo, que también hay que... Esta es la oportunidad de diferenciar gobiernos de pueblos. Los pueblos, la mayoría de los pueblos tienen conciencia libre y están con Palestina. Y los gobiernos, los monarcas o presidentes que en realidad tienen un pasado o una vinculación directa con el sionismo, van a seguir apoyando a Israel con todas las atrocidades que está haciendo, que son inocultables, son innegables, y que la mayoría de las cosas cuando pasa el tiempo salen a la luz, como todo. Todo el verso del sionismo, todo el relato del 7 de octubre en mentirosos, falaz, todo lo que han hecho en este año no hace más que confirmar que son perversos. Perversos y criminales. Sí, aunque nosotros digamos que son muchos los ciudadanos israelíes que votan a ese gobierno y apoyan a ese gobierno, jamás caigamos en creer que todos los judíos o todos los que viven en Israel son asesinos como Netanyahu, porque hay que diferenciar los matices. Eso es importante porque si no caeríamos en lo mismo. En vez de que hay que destruir a Gaza hay que destruir a Israel desde los cimientos. Y bueno, uno podrá discutir la existencia del Estado de Israel. Pero ahora, por ejemplo, la teoría de los dos Estados se vuelve como imposible o lijanísima. Si es que alguna vez fue posible, pero ahora está clarísimo que no. Las posibilidades son dos. Una, que Israel destruya y construya el gran Israel y destruya, expulsa y mata casi todo. Y otra, que la resistencia vensa. Pero para la resistencia vensa y no solamente resista, se requeriría mucho más solidaridad internacional no solo de los pueblos, sino también de los gobiernos. Sí. Pero es así. Hay que bregar por modificar ese estado de situación. Pero cuando todo análisis y toda estrategia para modificar la realidad se tiene que basar no en lo que a uno le gustaría que fuese, sino en lo que es. Porque si no, la estrategia va a ser errada. Si uno se cree que está mejor de lo que está, por ahí implementa la táctica y la estrategia que son equivocadas. Se debe partir de la realidad desnuda, por más que sea contraria a nuestros sentimientos y quereres, pero es lo mejor partir de la verdad. Y después, implementar una estrategia y confiar. Sí, hay que confiar en la victoria. Si uno confía en la victoria, no se va a vencer nunca. Hay que tener fe en la victoria. La fe vale. Vale la razón, pero también vale la fe. Totalmente. Bueno, llegamos al final de tu presentación de hoy. Bueno, dentro de 10, 15 días nos vemos nuevamente. Y tratar de informarnos en detalle para la próxima sobre las actividades acerca de Mekorot y del BDS y bueno, y de actividades en concreto que se vayan dando, charlas, funciones de cine, levante, etcétera, que vos te hayas enterado. Porque el asunto es difundir lo más que se pueda. Bueno, gracias. Un día. Chao, chao.